Hola a todos, soy Grunchon, estamos de nuevo en Panzer Dragon Saga Primer vídeo del tercer CD del juego Vamos ya, ahora justo por la mitad, empezando a la segunda mitad del juego Vamos a cargar Ostras, ahora se me está ocurriendo que hay sitios que podría visitar por el tema de... Claro, tengo tres láseres del dragón, subterráneo, necesidad de ir allí, ¿vale? Uru, ciudad de Zoha Pero... Uru siendo de noche, tenía... Tenía cosillas Tenía cosillas, por ejemplo La zona que está debajo del dragón Ahí, del dragón Pero estaba la ballena aquella que rompía cosas Me aparecieron objetos que no podía romper Porque me faltaban láseres del dragón Estos de aquí ¿Veis? Ahora sí que los puedo romper El exil máximo El... 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 Y... Vale, el chip vigoroso Bueno, ya está, solamente quería comprobar eso Nada más Y creo que voy a comprar algún arma A ver cuánto dinero tengo Siete mil cien Debería de vender y comprar cosillas, ¿eh? Sobre todo algún arma que haga más daño O algo por el estilo Creo que yo que me sería bastante útil Así que me voy a ir a la caravana Venga, a fin del mapa, por favor Dejar el área Dicho, le estoy pensando Una duda En este tercer CD También me irá mal La zona de la... De la ciudad Esa es mi pregunta Porque si os acordáis La ciudad me iba bastante como... El culo Voy a esperar a que se haga de día Si lo ponemos aquí Esperar hasta la mañana Vale, o sea, está amaneciendo Y ahora puedo visitar las tiendas de campaña Vale Señor que compra cosas Sí, a este le llamo yo Señor que compra cosas Vender A ver que tengo elixir en nada Nanochip, ¿para qué sirve? 50 puntos de locura Me interesa 100 puntos de locura Mareo Veneno Lento Detonación simple ¿Para qué quiero yo detonación simple? Burla a los enemigos Toma como me interesa Escudo Potencia láser, vale Moneda antigua Vale, estolario La fuente de energía Como armadura para movimiento militar Sensor óptico Lanzatorpedos No me interesa nada de esto Vale, vale, vale Todo esto lo podemos vender Porque son porquerías varias Sabes para el que mejora la movilidad de esto No La coraza natural de un depredador ¿Para qué, por favor? Ojos de un depredador que permiten ver a través de las tormentas de arena Bueno Información detallada de los monstruos Bueno, no está mal Y ahora Comprar Vale Absorbe Rifle precisión Hostia, que tengo 19.000 Daño crítico a punto débil Fija Tres blancos Hostia Daño crítico a todo punto débil A ver entonces Si me voy aquí Llenar más Me cambio el rifo de precisión Claro, este es Triple ráfaga Poder 0% Vaya mierda Lo quiero vender, tío No es lo que yo me esperaba Vender El rifo de precisión Este Sí O sea, le vendí a la mitad He perdido dinero Pero Pero Si le doy a comprar Mauler Incrementa el número de disparos Potencia de tiro No está mal Sanguijo Absorbe fuerza Total Mínimo PV Hostia El gran vulcano Esto es A ver Este lo que hace Es que hace más daño Este es que dispara Tres veces Gran vulcano A ver Ahí sí Realmente me hace algo Pues este hace Fíjate Blancos Poder Menos 30 Este hace más daño Dispara una vez Pero hace más daño Vale A ver tú Ya hay flauta Ven para acá Te voy a comprar Cosillas Elixir medios Cinco Y microchip Tres Vale Ya le compraría La flauta Creo que es el momento De Bueno Voy a mirar A ver Que puedo hacer Por aquí La cría Está pesada Me hablará de alguna vez O Si me va a estar No estoy ayudando A mi madre Que narices pasa A ver La cría rayante Esta Bueno La zona de la cría rayante Que de hecho Ole No está la cría Pues eso No me va en castellano En vez de Yo le cede en inglés Y me va A ver Si le hablamos A la madre Face Looking for Enka Enkania Fever Coño Que está enfermo Me está cuidando Porque aún no está enfermo Vamos a ver Cómo va la enfermedad Creo que me acabo de meter En la misma caravana Sí Bueno En la misma tienda Mejor dicho Antes que caravana Es una tienda Este está A ver Tú Me dices Sé que si El tal Llega Estamos en problemas Imagino que Se refirá El dueño De todo esto Mira la niña La niña pesada Dice Estaba Bastante enfermo Sí Pero Te puedo buscar Un antídoto O algo O sea Sudas Sí Y ahora Que te peten O sea Está bastante enfermo Voy a ver A la otra tía A ver Mejas salir Por favor Sí Gracias Voy a ver Tal que aquí No Aquí 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 Sé que su fiebre No se lo va Mecania Town Pues vamos a ver si tenemos un Para ir a un Mecania Town Vamos a ver Quizás se iba a comprarlo Para que se vaya la La enfermedad que tiene este otro A ver Camp Esto, esto, nada Eh, flipao Grail Vale, esta es la ciudad Esto es Un momento Vale, vale, este es el desierto Había entendido otra cosa, no, desierto Voy a hacer un guardar Y voy a intentar Meter el CD en castellano Para ir a la ciudad Hombre Esto está aquí Míralo Me dejas hablar de nuevo o algo ¿Dónde vas? ¿Has podido encontrar la torre? Ey, estás aquí, sí Te está buscando con el escáner Finalmente te he encontrado ¿De qué me hablas? De la torre No he podido ¿Estás enfermo? No Iphone a me to fly To the tower Vale Hay que encontrar la forma De ir a la torre Y pasar la niebla Melcaba Melcaba ha creado la niebla Y no puede Dice Sus poderes son legendarios Y defiende la torre Vale, vale Vale, vale O sea que tenemos que ir a por el Melcaba Este raro Porque está defendiendo la torre Dice que muchas vidas se irán a la torre Si Si ganan a Melcaba Y llegan a la torre ¿Cómo lo has encontrado? No te preocupes Lo encontraremos ¿Eh? Somewhere in the world Record A ver Salvar Me ha hablado de la ciudad Lo que pasa es que estaba Venga, darle a pasar Y no me he quedado con eso Es una pegada A ver Voy a ir a Melcaba A ver Vale Ya he cambiado el CD Ahora estamos en castellano Vamos a esperar a que se haga de día No Esperar a que se haga de día A aquí Esperar hasta la mañana Así también el dragón se recupera Sonreírlo ¿Se la acariciamos? Se parece llena de vida No, como baila Bueno, a ver Vamos a salir del campamento Eh ¿Qué tal? Un paso en ese dragón ¿Qué es? Solo una vez Te prometo que estaré quieto Nos puede llevar fácilmente Si no nos atacan No, también no me hagas reír Tenemos el dragón para protegernos Que cabrón Me dedicaré a mirar, ¿vale? Pues sale Nos vamos los dos en dragón Vale Yoshoa Uru A ver mi pareja ya vale, a ver, a ver, un momento que me está rayando aquí Gordius, no bueno, bueno, sauru porque nos está hablando de que uro había como una neblina y se ha despejado a ver y en uro ahora es la noche perpetua así de clarito lo tenemos uro es como en la noche perpetua ahora mismo vale, voy a tener que pasar al otro lado, creo yo mira, si vuelven a estar, esto está aquí vale venga, va, dame cositas perfecto no, me he dejado uno me he dejado uno vale ahora sí se oye como un ruido raro era este el que creo que no me dejaba abrir a ver, un momento wow, ahora me pide más láser aún cuatro wow, qué mamón ese de ahí me pide más láser aún paso al otro lado y a ver qué hay en el otro lado habla de que en uro había como una neblina y tal no la recuerdo pero bueno igual a mí se me ha pasado ¿sabes? ok, vamos a investigar pues que si no no sé qué me toca hacer la verdad yo creo que era venir a uro porque hablaban de una neblina rara y no sé qué no sé cuánto voy a guardar de hecho yo es que ahora cada vez que veo guardar guardo por el tema de que el castellano y el inglés y ahí está el tema ¿sabes? o sea pues si tengo que cambiar de disco no tengo que rehacer tanta parte simplemente por esto vale, salgo extremo norte perfecto y por aquí estaba la maquinita que ya rara chunga ¿no? a ver un momento a ver mapa por favor vale, aquí no es es como hacia allá no es esto mira a ver un momento aquí no puedo hacer nada ahora ah, sí le puedo darla a entrar o sea que ahora estoy entrando en la torre otra vez con el dragón coño guardarse wow, tío de vuelta a la torre lo único bueno es que el dragón puede puede hacer más cosas es decir los caminos que eran solo de bajada o solo de subida el dragón los puede los puede hacer aparte sin ningún problema vale, por aquí este me baja vale, a ver para bajar como se hace voy a dejar un poco vale, tengo que clicar arriba vale, vale wow, tío o sea, yo pensando venga va que me he librado de perderme toma vuelta a la torre vuelta a la torre bueno, dos este vale, claro porque había una parte que no podíamos llegar entiendo antes con el deslizador había una parte abajo en la bóveda aquella donde estaba el bicho arriba colgado que no se podía llegar o sea que quizás ahora con el dragón sí que pueda llegar bien vale, esto está cerrado se viene por aquí así que a ver pero el dragón ocupa todo el rail este, tío o sea déjate como es que es pequeño ¿sabes? vale, aquí está lo del agua esta rara y aparte claro tenía que venir había bajos zonas con láser que no las podía no las podía reventar necesitaba el láser del dragón vale, está bajada mira como baja rápido y lo bueno es que me podría girar y subir para arriba ¿lo veis? la otra forma con el aero deslizador me decía que solo era la bajada era la sala está aquí vale no, no puerta ábrete a ver entrar que es bajar hacia abajo por el por el hueco del acueducto bueno de donde el agua eh mira yo me he llegado a un sitio raro una planta oculta hostia prohibido la entrada con el equipo biológico prohibido dragones si como vuelvo hacia arriba o sea tengo que como desactivar la la detección de arma biológica ahí a ver como wow de esto no me acuerdo y lo digo muy en serio esta planta oculta no me acuerdo pero para nada what en fin no se si voy solo o voy con el otro acompañándome vale y el dragón ha venido por mi vale 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 planta 3 este salga con el listo tío nos hemos saltado la planta esta con la tontería 3 este y ahora no por aquí esto ya no me salen enemigos no voy a fijar hasta ahora a ver aquí me lleva hacia allá y esto me lleva a ascensor que baja subes o que hace que sube no no me interesa subir me interesaría llegar a otra planta rara vale esto es de bajada o sea que realmente si tengo que subir a la planta 2 guau tío vaya cacao en serio vaya cacao de plantas tío voy a subir a la planta 2 tío que no me deja de aquí darle al bicho o que a ver vale gracias bien a ver ahora subimos a la planta 2 este si no me equivoco 2 este ya aquí izquierda a ver como total si hubiese una mega bajada podría subir si esto es en plan bajada el dragón baja más rápido aún es la pega que no se nota demasiado pero se nota este ascensor que baja ¿no? vale 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 aquí está el agüita esta rara y aquí puedo bajar esto sería la 2,5 por así decirlo la 2,5 o así no sé vale y ahora aquí salgo en teoría a la cúpula aquí es donde quería yo venirme aquí ¿hay algún punto de guardar? a ver a ver 3 o este primero punto de guardar grabar y aquí también bueno gente lo voy a dejar por aquí estamos con el dragón en la en la torre y nada en el próximo vídeo a ver si me deshago de toda la torre porque me está ya mareando tanta torrecita que vaya bien y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego saludo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.